Un grupo de personas acudieron a las instalaciones de Canal 10. Nos ofrecieron fotografías, imágenes, a través de las cuales se comprueba el abandono en que se encuentran una serie de objetos que han sido asegurados por abogados del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que como patrones cayeron en un incumplimiento. Estos objetos, muchos dicen, están ya totalmente desperdiciados. No hay manera de recuperarlos porque ahí hay ratas, palomas, fauna nociva, basura, mucho desorden y obviamente un deterioro de todo lo asegurado. Cuestionado sobre el particular, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró. El proceso este que realizó durante muchos años el IMSS, yo encontré esos bienes hace tres años que llegué aquí a la delegación, en esas condiciones se han estado haciendo limpiezas, se han estado haciendo separaciones y demás. Además, esos bienes que encontré ahí le costaron muchísimo al instituto durante muchos años, incluido en los últimos años vigilancia, renta de bodegas, en fin, todo lo que implica una cantidad tan importante de bienes. Lo importante es que ya van de salida. La mayoría no fueron recuperados por los patrones que fueron embargados, por las condiciones de los mismos y ya están siendo vendidos por el SAE. Dijo pues que Durango tuvo un reconocimiento porque fue el primer estado donde se han rematado estos bienes y que lo van a seguir haciendo. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.